hola mi nombre es alfredo y sean bienvenidos a mi canal de youtube aquí le traigo una partidita en clasificatoria la verdad me pare durísimo esta partida está épica la verdad esta partida está buena me pare durísimo y yo sé que a ustedes les gusta un malochón pero quiero traer una nueva dinámica en el canal subiendo una partida hasta llegar a maestro tratar de subir una partida en cada rango yo sé que quizá no pueda subirla en todos los rangos pero aquí yo creo que estoy en diamante 1 y le grabé esta partida hasta llegar a maestro también tengo otra partida que está mucho mejor que esta la verdad estuvo buena pero la que tengo está 10 veces mejor que esta me llegó una cuadra completa quedaba yo solo y quedaban como cinco enemigos y yo me aguanté la partida y un montón hasta que se mataran entre ellos detrás de una pared con mucha paciencia la verdad es esta buenísima pero si ustedes quieren ver esa partida lo invito a que me siguen en mi página de facebook que yo creo que ahí es que va a estar disponible esa partida yo creo que la voy a subir ahí en mi página de facebook y si usted la quiere ver pues lo recomiendo que me siga que el link de mi página está en la descripción del canal la verdad yo sé que les gusta más lo hecho pero trataré de subirle hecho también quiero hacer algo diferente también quiero subirle pvp si usted quiere participar solamente usted tiene que comentar ahí debajo en este vídeo su id y decirme ahí en los comentarios te quiero ganar manquito y de una vez que está participando y jugamos el pvp yo sé que ustedes son duros y no pueden ganar fácilmente porque la verdad yo soy un manquito usted solamente tiene que aumentar y te quiero ganar manquito y está participando de una vez de entrada de pvp te deja su idea ahí y jugamos en pvp y si usted me gana yo como quiera lo voy a subir al canal y le voy a decir este tipo es duro me ganó este tipo un duro jugando me dio 7 0 me dio una a 7 me dio 72 como usted me gane yo ahí lo voy a subir si usted quiere participar ya sabe lo que tiene que hacer suscribirse al canal compartir este vídeo dejar el like y comentar ahí debajo su id en este vídeo pero mira aquí este tigre se fue y le ruchó solo por tener el hambre de hacerse la kill fue y le ruchó solo al tipo y lo tumbaron no me pero la suerte a que yo el tipo ya estaba en sonido yo dije bueno yo lo voy a aguantar aquí hasta que el tipo salga el tipo sale y los reventamos así que ya saben no olviden suscribirse compartir el vídeo dejar el like y como lo dije comentar ahí debajo por si ustedes quieren participar en él